¡Bravísimo! ¡Para Gregorio Pernilla! ¡Hola, Gregorio! Un gusto tenerte, Gregorio. Ya nos habíamos saludado. Nos estábamos arreglando, chismoseando, Gregorio. Muchas cosas hay que contar. Queremos empezar entonces por... ¿Dónde empezamos? ¡Ay, por Valentino! Hay que comenzar por Valentino porque es que se está estrenando nuevamente como papá. Valentino tiene cuatro meses y Valentino está... Ahora lo teníamos acá. Vente, la muestra. Traigamos a Valentino. ¡Listo! ¡Digámoslo para allá! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, ahí! Esos ojos... ¡Impresionantes! ¡Cosa tantísima! ¡Hola, Gordo! ¡Mira! ¡Cómo estás de lindo! ¡Lindo! ¡Es nuestro nuevo Valentino! Tiene cuatro meses. ¿Cómo te ha ido? O sea, yo digo, es muy lindo, es lo más gratificante del mundo, pero es un trabajo bien comprometido, ¿no, Gregorio? Pues, hemos cambiado pañales ahora y con Luna, pues, toca llevarla al colegio a las seis y media de la mañana al colegio, todos los días. O sea, que tu verdad empieza a qué hora? ¿A qué hora te despiertas? ¿Cuándo el niño llora? El niño llora a las cinco y cuarto de verdad. ¿Sí? Sí, pide comidita. Y a las seis y cuarto salgo a llevar a Luna, la dejamos en el colegio del Carmelo, y de ahí arranco a hacer mis vueltas a la calera. ¿Tú eres un papá qué, Gregorio? Consentidor, alcahueta, muy exigente, a veces regañón. ¿Cómo eres tú? Bueno, Valentino, ya no más. ¡Ay, no! Muy tranquilo. No, para hablar uno del papá. Tranquilo, dale, ¿viendas tu casa? Para hablar uno de si es buen papá, yo creo que eso. Luna, ¿yo soy buen papá? Luna, dinos tú sí. ¿Yo qué hago? ¿Cómo es tu papá? La verdad. A veces regaña en la casa, a veces se pone bravito. Sí. Y a veces consciente, también juega contigo. ¿Sí? ¿A qué te gusta jugar con tu papá? En el computador jugamos juegos que le fascinan a ella. Pero lo del papá es una misión bien importante, ¿sabes? Además que tú tuviste un maravilloso ejemplo con tu papá, Gregorio, creo que eso se recibe. Pero también lo perdiste muy joven, ¿no? Dime. A tu papá lo perdiste también muy joven. Cuando tenía 18 años, él tenía 78. Mi papá es que yo nací cuando mi papá tenía 62 años. Yo fui el último soplo de vida. Dios mío. De mi viejo. Ajá. ¿Pero lo recuerdas? Lo recuerdo, murió a los 78 años. Yo tenía 18 y fue un personaje muy importante en mi vida. Sí. Que es también lo que se está tratando de hacer en la familia de uno, ¿no? Todo empieza por familia. Sí. Ahora tengo a Emiliano en mi casa, que es el hijo de Marcela. Llevamos un año con él y ha sido un proceso diferente. ¿A lo tienes contigo? Lo amigo, tiene ya 12 años, está en plena pubertad. Sí, claro. Está en otro cuento, le gusta mucho la conquista, es un gran conversador y en el colegio pues hay que presionar ahí a poco, es que le tenemos profesores. Hay que apretar a veces. Ahí estamos con profesores y eso, pero estamos dedicados ahí al hogar. Sí, pero como decías tú, papá también exigente, porque me contabas hace un momento que pusiste a trabajar a la niña, ya es protagonista de película, ¿no? O sea, no, no. Cuéntanos, Luna. Hicimos una película en Cartagena, Toluna, una película que llevaba 10 años conmigo, que quería hacerla, que es la historia de un boxeador. Sí. Y he gastado un dinero, que son dos peleas que he tenido en la casa, fuertes, una con la campaña al Senado. Uy, porque esa fue grave. La mujer me regañó, se perdieron ahí 140 millones de pesos. Y en esta... Una bobadita en la gente tú. En esta sí es una buena posibilidad de cumplir un sueño y se gastaron, para hacer una película con 240 millones de pesos en Colombia es muy económica y es la historia de un boxeador en decadencia y la niña la protagonista. ¿Y la plata la pusiste tú, Gregorio? Todo de amor, llamé a un amigo para que me prestara dos millones de pesos estando en grabación, ya rodando, que no los tenía y no me los facilitó. Yo dije, pues, la única opción es por cuenta mía o la suegra. Entonces, marqué a la suegra y me lo facilitó. Ay, Dios mío. Mire, Gregorio ya está empacando maletas en este momento porque él cierra ciclos frecuentemente y ya están listos para viajar a Boston con familia y todo, Gregorio. Vamos el 29 de agosto. ¿Qué pasó? Si había trabajo. Había trabajo. Había una novela que se llama Los Tres Caínes, se hizo todo lo posible por estar ahí, pero hubo un inconveniente con una negociación. Bueno, a uno le dan un carro, que no es por pretencioso, sino hay horarios de grabación, Mónica, donde estás en una rosera y hay zancudo y no están las condiciones. Entonces, uno se mete en el carro cuatro horas, cinco horas a esperar grabación. O sale uno a las seis de la tarde y le toca a uno esperar que el cupo se llene con cinco actores para regresar uno a la casa cinco horas después. Entonces, el carro es una forma de... ¿Qué pasó? ¿No te dieron carro? ¿Te quitaron el carro? Me quitaron el carro, esperándolo en tres novelas. Entonces, creo que es una forma de castigarlo a uno, pero no sé por qué. Pero un momento, Gregorio. ¿Tú te vas entonces del país, te vas a radicar en Boston o vas a estar más bien de vacaciones? Vamos a estar paseando un ratico, yo creo un añito. Uy, bastante, de todas maneras. ¿Un año sabático para toda la familia? Un añito, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar allá, pronto estamos allá y llaman de nuevo para, no sé, bravísimo porque Hernán no quiere estar. ¿Y entonces te viene? ¿Te gustaría presentar? Mentira, mentira, mi Hernán, mentira. ¿Pero alguna vez has presentado? ¿Te gustaría la presentación? No, 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 no he presentado, no he presentado. ¿Y qué tal? ¿Te llamaría la atención? Pues uno en este oficio debe estar en todo, ¿no? Si te ponen a cantar en una novela, pues debes hacerlo, si te ponen a torear, pues debes hacerlo. Si te ponen a ser de galán, como lo hace Nicolás Montero, que lo quiero felicitar, bonito personaje. Donde te pongan uno debe torear, ¿no? En cualquier clase. Pero de todas maneras a ti te ha ido muy bien, la gente te recuerda bastante y también la gente te quiere mucho, te recuerda por tu campaña política. ¿Qué pasa con la política? ¿Es una pasión? ¿Está como un león dormido? ¿Va a despertar o está ahí más bien? No es una campaña, no es, yo creo que aquí hay un problema es no decir la verdad, sino decir lo que uno piensa. Entonces cuando empieza uno a hablar sobre lo que uno piensa, pues lo relacionan a uno con compromisos sociales o políticos. Pero aquí hay un problema también decir lo que uno piensa, ¿no? En este país. Pero entonces, ¿vas con la política? Ahí está. Intente no responderte la pregunta y me la vuelves a hacer. Y entonces... Y él, no, le dice con nuestro voto. Total. Cuéntame nuestro voto. Sí, total. Además que a mí me gusta en cierta medida esa forma de ser de Gregorio, porque tú eres radical, o sea, tú no vas con aguas tibias, sino que si te pareció bien y si no estuvo el carro, entonces tú dices, no, no voy y listo. Y como que vas pasando y vas cerrando esos ciclos, que es muy importante también. Gregorio, ¿cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos? Honestía y transparencia. Mira lo que pasó ahora con esta niña Rosa Elvira. Ajá. ¿Cómo lo viste? Porque es muy complicado, creo que nos acudió a todos. A todos, es un dolor, que todos los colombianos lo sentimos, una cosa trágica, pero deberíamos funcionar en una... ¿te llaman? Sí. Debería empezar por casa, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero para mis hijos, ¿no? Que todo empiece a formarse por casa, con principios, con valores, y que no empiecen, no sucedan cosas violentas de ese tipo, ¿no? Perfecto. Llega el momento de los regalos, Gregorio. Hombre, yo por eso vine. Pero antes de los regalos, yo tengo que estar obviamente con la que soporta en el mejor sentido de la palabra a Gregorio todos los días. ¿Qué tal como quedó la mamá de Lino? Es con su esposo un aplauso para acá. ¡Milísimo! Con razón los ojos, con razón esa belleza. No, no, no. Gracias, de verdad. Buen papá, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso ser humano. La verdad es un hombre que llevamos nueve años y no ha habido la primera cosa que le ha quedado grande. Todo lo soluciona. Socio, creo que los crentos hay que seguirlos bien, ¿no? Muy bien. Regalos que tenemos.